Sí, pero le están reclamando. Va a sacar la tarjeta. Amarilla. Amarilla para Balcázar. Le perdonan la vida. Y penal. Penal. Y cobró penal. ¿Dónde fue? Y esta la vamos a ver, ¿ah? Porque a la U le cobraron un gol en el primer partido que no entró. Sí. Y la falta, ¿dónde fue? Cobró penal para Independiente de Santa Fe. Una jugada innecesaria, dicho sea, de paso, ¿no? Sí, no había acción de peligro hacia el arco, ¿no? Fuera del área, fuera del área. Un metro y medio. Fuera del área, Dios. Increíble robo, increíble. Fuera del área y está cobrando penal. Increíble. Increíble. Es la que le termina indicando que es penal, ¿no? Ahora, mira, me llama José Feliciano. Me acaba de llamar Stevie Wonder a decirme que ellos vieron que... Que el golpe fue fuera del área. Fue... Sí, fue fuera. Bueno. Penal para... Aquí está la repetición. Nuevamente, para que no queden dudas. Claro, fuera del área.